Seguro ya viste este artículo donde nos hablan del daño potencial que pueden generar las lámparas de secado del esmalte de uñas. Desde hace ya tiempo contamos con este tipo de información. Cada día hay más estudios que nos advierten un poquito más y no es para alarmar a la población, simplemente es para tomar precauciones. Este tipo de lamparitas emiten UVA, así muy parecida a la que emite el sol. La UVA del sol y de estas lamparitas tiene efectos en la piel, fotodaño, manchas, arrugas, pero también puede haber cambios a nivel celular que te pueden predisponer a cáncer de piel. Siempre debemos estar bien informados y lo más importante es que si tienes una lesión rara en tus manos, vea que te la revise el dermatólogo. Y para prevenir y como parte del cuidado de la piel general, te recomiendo usar protector solar antes de que vayas a hacerte las uñas y de preferencia pues unos guantecitos. Tratar de no hacerlo tan tan seguido. Muchos factores a considerar, igual hay muchos tipos de lámparas, unas de mejor calidad, otras muy muy chafita. También es importante los factores personales de riesgo que cada quien tiene. Muy amplio, muy amplio, falta más.